Una forma muy sencilla de reducir esa cantidad de riegos, pudiendo incluso regarlos exclusivamente una vez a la semana, es utilizando hidrojardineras para exterior, que no son iguales que las hidrojardineras de interior. Las de exterior llevan incorporado este drenaje, que una vez este drenaje en realidad es por donde va a salir el agua y hasta esta altura tenemos el depósito de agua. Cuando el depósito de agua esté lleno, el agua saldrá por este agujerito de aquí. Si lo vemos por dentro, aquí tenemos el agujerito, hasta aquí tendremos el depósito de agua, lo vamos a cubrir con esta tapa de aquí y esta esterilla va a ser la responsable de ir transmitiendo el agua por capilaridad al sustrato. Otra forma de adaptar cualquier jardinera que tengamos nosotros en casa con un sistema de autorriego es comprando este kit de autorriego que ya venden en el mercado. Este tubito consiste en un depósito de agua donde nos entran dos litros de agua, el cual lo vamos a cubrir con una tapa de la cual sale este tubito, que va a ser el chivato para indicar el volumen de agua que tenemos en el depósito. Introducimos el corcho de esta forma y este tubito, según esté más arriba o más abajo, nos va a indicar la cantidad de agua que tenemos en el depósito. Lo colocamos en el centro de cualquier jardinera. Ahora, la altura del tubo es regulable, pero lo vamos a regular una vez que tengamos el contenedor cubierto con tierra. Y como vamos a hacer una plantación de flor de temporada, vamos a utilizar un sustrato especial para plantas de flor. Vamos a colocar una composición con distintas variedades y, por tanto, de colores de surfinia. Y tras la plantación procederemos al llenado del depósito con el agua de riego. Ya tenemos la jardinera en el exterior, al sol, porque el sol les viene muy bien a las surfinias. Cuanto más sol tengan, más van a florecer. Y ahora toca regar el tiesto y asegurarnos de que ese depósito que hemos colocado dentro del contenedor queda bien llenito de agua. Bien, hemos añadido el abono para que las surfinias, según van chupando ese agua que está almacenada en el depósito, también vayan absorbiendo los nutrientes que necesitan. Y por este huequito de aquí introduciremos el agua hasta que acabe apareciendo el chivato, que nos indicará que ya tenemos suficiente agua en el depósito. Mira, ya ha aparecido ya el chivato. Ya tenemos suficiente agua en la reserva. Tapamos la tapita y de vez en cuando, por lo menos una vez a la semana, abriremos la tapa para asegurarnos si tenemos que volver a regar. Y ya veréis cómo, introduciendo este sistema de autorriego en las jardineras de exterior, os ahorráis el trabajo de regar las plantas diariamente.